De acuerdo al cronograma último del Ministerio de Educación, los exámenes comenzamos nosotros del 27 de enero y terminamos del 2 de febrero. 3, 4 y hoy 7 juntas de curso. Deberíamos comenzar hoy, el segundo quimestre, pero por situaciones mismo de la pandemia, hubo un retraso, los señores asesores educativos nos socializaron los nuevos lineamientos para los exámenes un poco tarde. Entonces, no ha sido posible ajustarnos 100% al cronograma del Ministerio. El día de mañana tenemos minga de limpieza con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de desinfectar y adesentar las aulas, los espacios, para que a partir del día miércoles, los estudiantes estén ya de manera normal recibiendo las clases. Bueno, decimos normal, pero hay que ser sinceros, todavía la pandemia no ha pasado, vamos a vivir una nueva normalidad, sí, por cuanto no tenemos ni bares, aún no se ha terminado ni se ha iniciado con este proceso para los administradores del bar. Nosotros poco intervenimos allí, pero más bien es un proceso que se lleva directamente con las personas que tengan interés en el bar y el distrito de educación. Nosotros en Consejo Ejecutivo hemos resuelto ya que las jornadas de clase asimismo van a ser cortas, los cursos de bachillerato hasta las 11 y media, en tanto que el básico hasta las 11 ya saldrían a sus casas. Esperamos, pues, ya que el día miércoles estemos con el 100%, que son 623 estudiantes. Con estos nuevos lineamientos, pues, lo que quiere la señora ministra, y bueno, ya aspiramos todos a que regresemos a la presencialidad, y 100% ya no hay la virtualidad. Según los lineamientos anteriores, porque uno y otro dice que al menos deben estar con el 85% de vacunados. Sí, nosotros a nivel institucional tenemos ya, hemos superado esta cifra, y aspiramos que en los próximos días puedan vacunarse, recibir la segunda vacuna, aquellos jóvenes que por edad, por tiempo, no lo recibieron y la segunda tienen recién una primera. Lo único que podría decirles, pues, que tenemos que seguirnos cuidando. Esto no ha terminado, pero tenemos que ser realistas que la calidad de educación en este tiempo ha desmejorado. De ninguna manera la virtualidad puede reemplazar a la presencialidad. Hago un llamado a los señores padres de familia, que nos sigamos cuidando, que sigan desde los hogares inculcando la bioseguridad en los jóvenes, y que nos apoyen, porque lo que más se ha podido evidenciar en este tiempo de la virtualidad es el desconocimiento y la falta de apoyo de un gran porcentaje de padres de familia.